Vamos a hacer la pradera Y no voy a mentirles Empiezo a llegar a mi límite así que vamos a ir directo a la medalla Aparte de todas formas no es como si hubiera algo que hacer aquí Igual voy a que ir a la medalla ya Vale, Zaytox momentaneamente te va a salir del equipo porque MVP va a ser Randy Gimnasio de tipo agua, cuarto gimnasio Este es sencillito Como todos en realidad No me cae de quejo se basa en Copiar el templo del agua De ese enganar el tiempo Vas bajando y subiendo el nivel del agua Para que de esa manera se creen caminos que te puedan llevar hasta donde está el líder Mananti Y bueno, ahorita vamos a humillar a todos los que se nos pongan enfrente también Ya lo había visto antes pero no lo mencioné porque me estoy muriendo de sueño No se fijas contra agua, no no se fijas contra agua O sea, eficaz sí Super eficaz Pero ahora por ejemplo cuando salió Randy a pelear Esto Ahorita lo voy a notar cuando pelee de nuevo Esto lo sube hasta aquí Y esto lo baja hasta el principio Me gusta el efecto del agua Cómo se mueven los movimientos Está bien hecho Ya está presionado Ahora se van a dar cuenta cuando se agarran de pelear Que como que tiembla Ahí está Tiene un temblorcito El temblorcito es una mecánica que introdujeron en la sexta generación Pokémon X y Y No veía el Pokémon como es azul Y hay una cascada también ahí Y dije ¿A quién está atacando sin ver nadie? Es una mecánica que introdujeron en la sexta generación en Kalos En Pokémon X y Y Que se basa en que aparte de la amistad Hay un nuevo parámetro De... ¿Cómo decirlo? Un nuevo parámetro De los Pokémon Que es la felicidad Entonces, no se divide la amistad y la felicidad en dos diferentes Sino que inventan un nuevo Un uno nuevo Que es la felicidad La felicidad se consigue Se consigue de manera normal Subiendo... Bueno, de manera normal Se consigue interactuando con el Pokémon en el juego de recreo Es algo que no existe aquí Pero aparte de eso Esto sirve más que nada Porque hay un Pokémon Que se llama Eevee Que quizá lo conozcan Que en la sexta generación Consiguió una nueva forma de evolucionar Bueno, una nueva evolución que es Sybion La de tipo Olaf Y esta se consigue Subiendo un nivel Tras tener el máximo La felicidad La felicidad se consigue Como dije antes Jugando con el Pokémon en el Poké Recreo Y dándole de comer Bueno, principalmente dándole de comer En el Poké Recreo Al tener el máximo de... El máximo de... De felicidad Y subir un nivel El Pokémon evolucionaba a Sybion Esto ya no funciona así Porque el Poké Recreo ya no existe Creo que en el Lora todavía Si se podía hacer Con el... Con su versión del Poké Recreo Pero por lo menos ahora en Galar Bueno... Por lo menos en Galar A pesar de que ya no hay Poké Recreo Pero sí que está el... Campamento El Poké Campamento Supongo que le pueden llamar Y se puede jugar con las Pokémon ahí Entiendo que la... El parámetro de felicidad Se desintegró Quizá porque en sí Era como que confuso Si... Si la felicidad y la amistad Tengan lo mismo Si tienen algo que ver con el otro Era medio... Era medio confuso Y diferenciar ambos... Diferenciar ambos... Eh... Ambas mecánicas Del juego Así que... Puedo entender que quizá por eso Lo... Lo decidieron quitar Y a partir de octava generación A partir de Galar Para que tú puedas evolucionar A Eevee y a Sybion Ya no importa la felicidad Sino que solamente importa Que... Eevee tenga un movimiento de tipo Hada Si... Si Eevee conoce un movimiento de tipo Hada Al momento de... De subir un nivel Va a poder evolucionar a Sybion Y ya con eso se ahorran todo el problema de la felicidad Pero... Aparte de eso A partir de esta exageración Le metieron una nueva mecánica A la... A la amistad Y es que... Un Pokémon va subiendo su amistad de manera normal Pero... Al ir aumentando también puede pasar Que... Ocurran cosas en el juego Por ejemplo Que... El Pokémon tiemble Al entrar a combatir Ese temblor no es un temblor de miedo Sino un temblor como que de ansiedad No de ansiedad de... Ansiedad de... Oh no... Estoy ansioso, ¿no? No de un trastorno... Psicoemocional Sino más bien... Una ansiedad de... De... Emoción De que está emocionado por pelear Junto a tu... Junto a su entrenador Pero... Eso se resume a que Entre mayor tengas esta... Este valor El Pokémon va a hacer cosas como por ejemplo Aguantar un golpe Que debería matarlo A un punto de vida O... O... Hacer críticos más más seguido Entonces es una mecánica que afecta a los combates Y que... Es completamente razar No es como una forma de... De... De forzarlo A ver, va a pasar que te van a golpear Te van a hacer un crítico Y va a decir... El poder del amor que siente... Este... Este... Cintro por ti Hizo que aguantara el golpe O va a decir... El amor que siente Cintro por ti Hizo que hiciera un golpe al crítico Y aparte cuando sale a combatir Al principio solamente como que tiembla Pero ya luego como que hace un... Una... Un... Como que voltear su rostro hacia... Hacia ti Para verte Antes de empezar a agarrarte a golpe... Agarrar golpes al rival Eso como digo es una... Es una mecánica que estaba interes... Estaba curiosa No tanto interesante Pero que obviamente... Eh... El gran marco de jugadores competitivos La odiaron Porque pues... Era otra forma más de facilitar el juego Ahora de repente puedes aguantar los golpes que te matarían Sin que te maten Sin que tengas que hacer nada específico Obviamente esta mecánica en competitivo no funciona Solo funciona para los jugadores in-game Del juego Todo lo que sea competitivo Inclusive la torre de batalla También se... Se bloquea En la torre de batalla Para que no se pueda... Para que no se pueda activar Pero bueno... Por eso tiembla Terracion a la salida de combatir En algún momento... Imagino que veremos que aguante golpes O que haga críticos Por el poder del amor Es decir... El digamos El muñequí Esimin enddroja Yeah... Oh, O Y Lo 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 Ojo me te ama. Bueno, no nos toco Bueno, ¿Puedo estar viendo un tipo de tierra o sí? Sí, sí, tipo de tierra ¿Atorada en el séptimo gimnasio? ¿Cuál es el tipo de hielo, no? ¿El tipo de hielo? No, el tipo de hielo no es ¿Cuál es? El quinto es el de fantaspa, el octavo es el eléctrico Si guardas, pierdes tu partida Hostia, la parte buena es que no estamos guardando Se llega a ver la luz y se pierde la stream Pero no el juego, porque es por ti De hielo, wow La verdad es que está medio complicado, pero no creí que se pudiera echar a perder Vamos bien Como digo, tengo que admitir que ya estoy llegando a mi límite No sé cuánto más pueda resistir No sé qué decía, pero Voy a suponer que dijo Estoy listo para matar a todos los Pokémon que se pongan enfrente de mí Bien hecho, Rani Es la clave de este gimnasio Bueno, pues nada Mola de irte, Rani Te falta un ataque de tipo roca, Rani Hay que enseñar la avalancha o algo así En algún momento de la vida Respiro Voy a perderlo Ah, claro, gané la experiencia Aplicamos este botón Y listo Hemos llegado hasta El líder manante Se ve más ridículo de lo que ya se veía en el juego original Uy, empezamos mal Intimación de aguiados Baja de ataque de Rani Si que me acuerdo cuál es el Pokémon insignia De este señor Uh, Wall Rain No creo, ¿verdad? Tiene colmillo hielo Que bueno, que lo veamos Es que la verdad De ese señor no recuerdo nada Su equipo Pero cero Ni un solo Pokémon Pero lo hicimos bien en cambiar Ese es tipo tierra Ay, se esquivo Baja la precisión Es algo que siempre Ah, no, la bloqueas Es algo que siempre hace No, no, no hace siempre O sea Ojo Es que ha sido otra cosa Ah, claro Flood se lo olvidé Me olvidé por completo Y eso que es nuestro también Comido hielo Lo aguantamos No pasa nada Somos pulki Dije que lo aguantábamos, ¿no? No, dije que lo aguantábamos bien No, digo que lo aguantábamos bien No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esto es de fácil Porque obviamente Nuestro equipo está preparado Para humillar A los tipo agua Ah claro, el sexto gimnasio es el Divocer Me mete 55 ¿Se lo muere supongo? Si, se lo muere Hace dos daños y el Pokémon que lo recibe Tiene menos de la vida de la vida No son más movimientos pero Meh Me dio me la verdad Habiendo hecho esto Continuamos con nuestra aventura Ahora lo que tenemos que hacer Es ir al Gran Pantano Como perra reduciente Ahora tenemos que ir al Gran Pantano Para conseguir Algo Exactamente que no se que Recordemos que Puntos extra Bueno, si, si, por que no Recordemos que en el juego original Diamante y Perla Platino El Gran Pantano era la zona de Safari del vecino En la cual podías ir y Esta agua se ve bien Porque esta agua se ve bien Y la otra se ve fea ¿Por qué hacerlo mal? ¿Qué tal Cedito? ¿Cómo va la vida? Te quedas un poco atrás Caminas muy lento Vale, entonces vamos a hacer primero La Ruta 212 Espera, 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 espera No Vamos a hacer primero lo de la historia Porque la Ruta 212 Luego hay que hacerla O sea, luego hay que venir para acá No vale la pena perder tiempo ahora Entonces vamos a hacer Lo que continúe en la aventura Pero vamos a curarnos como siempre Y preocuparnos un poquito más La gente no cuida a su mar Solo los pueblos se ven bien Pero en la ciudad Ya no tan bonito Pero bueno, o sea, entiendo que Obviamente no es como No es como si a ese A esa agua de la ruta Se les haya olvidado Vale, yo creo que No puedo fallar No puedo no sé qué Vale Aquí este tipo te dice Que estás esperando un paquete Pero que bla 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 Y que tú como solo tienes No es nada Si te vas a conseguir La cuarta medalla Ya puedes hablarle Y empieza a escapar de ti Porque tiene una bomba Prácticamente Vamos a visitar el gran pantano Ojo Safari Apuntarte así Safari ball 30 safari balls Ojo Vamos a hacer una escala Muy, muy, muy leve Muy breve Al gran pantano Nada más para ver Cómo está esto En el gran pantano Hay como lodo En el que te atoras Quiero ver si también ocurre esto aquí Ah, mira Carnivine Eso fue la segunda opción De cosita Y le dije que no Recordemos que en la zona de safaris No puedes sacar a tus pokemon a combatir Sino que cuando tú te atras con un pokemon Aleatorio Tienes que decidir si puedes Si quieres lanzar a la pokebola O la safari ball En este caso Tirarle una piedra Que ahora ya es lodo Ya no es una piedra Porque supongo que estábamos muy feo O alimentarlo con cebo Con comida, ¿no? Entonces la cosa aquí es Hay un tipo de estrategia La cual Se centra en Tienes que como que Hacer que el pokemon Como ya no lo puedes debilitar Ni dormir Ni nada por el estilo Tienes que hacer que el pokemon vaya Bajando a la guardia Para que cuando haces la pokebola La safari ball No No se escape de la misma La zona safari O bueno El gran pantano Se divide por zonas En el cual Te montas en esos Como tunecitos Que te lleva a las zonas diferentes De que estaba más lejos Esta Pero bueno Está bien Y cada zona También dependiendo del día Y la hora Puede tener Diferentes pokemon Tengo que decir también Llegado a este punto Porque creo que Vale la pena mencionarlo Que estoy sorprendido De que esto esté A partir de De Junova Creo recordar Las zonas safari Empezaron a desaparecer Desaparecieron casi justo Junto con los casinos Porque Se entendía que los casinos Daban una mala imagen Para los niños Y bla 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 Y también Coincidentemente También empezaron a desaparecer Las zonas safaris Ya no salían nuevas zonas safaris Que era algo que estaba Desde la primera generación Hasta la cuarta La quinta Creo recordar Que ya no tuvimos Una zona safari La sexta Por supuesto que no Séptima y octava Tampoco Y La verdad que No sé si había Una parte oficial De por qué Esto era así De por qué de repente Ya no había zonas safaris Pero Como ocurrió Junto con lo del casino Se puede entender Que era porque Igual Era una mala señal Para los niños El zoológico está mal Eso de Maltatar a los pokemon Bueno A los animales Está medio feo Y tenerlos Encerrados Y bla 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 Y bla 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 Y bla 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 Pero Por esta misma razón Me sorprende Que hayan mantenido La zona safaris Entre comillas Zona safaris Porque no se llama zona safaris Se llama Gran Pantano De Del remake De Diamante y Perla Una parte de mi Esperaba que Dejaran la zona La zona safaris Como tal Pero que Ya no tuviese El funcionamiento La zona safaris Ya no te cobraran por entrar Tú puedes entrar Con tus pokemon Y era una segunda ruta más Que se llama Gran Pantano Espero que no te puedes Te puedes quedar encerrado en el lodo Pero ahora ya no es al azar Sino que son puntos específicos En los que te quedas encerrado Eso está bien Porque la verdad es que Era una cosa horrible Cuando te quedas encerrado En el pantano Era al azar Entonces yo esperaba que Si eso A lo mucho Dejaran el Gran Pantano Lo renombraran Gran Pantano Bueno, renombrar, ¿no? Y fuese una ruta normal Solo que pues más grande Y ya está Como una zona Como una zona libre Con las zonas Silvestres Del Espada y escudo Pero sin Que salgan los pokemon Ahí Pero veo Y me sorprende El hecho de que Esta cual Es una zona safari O sea, no Aquí no hay ningún otro nombre De hecho vas Y te dicen Zona safari 500 pesos Entras Y ten tus pokebolas Y ve a tirarles piezas A los pokemon Bueno, a menos ya no son piezas Ahora son el lodo Sobre las animaciones Más rápidamente Ahí está el lodo Pero hasta cual O sea, el lodo Se lo lanzas igualmente En la cara El pokemon se enoja Como se van a tirar comida Y se lo comen Un poco fuera de animación Sinceramente Pero bueno Y la pokebola No vamos a lanzar a pokebola Porque capaz que lo atrapamos Si no queremos tenerlo en el esquino Entonces Estoy relativamente sorprendido Porque como digo Aparte de que quitaron los Ya vamos Aparte de que quitaron ¿Cómo me voy de aquí? Eh, abandonar Vale, perdón Eso no Ya saben que no leo 500 500 monedas Llegas a la basura Pero bueno Da igual Rayos De vez sacar capturas Buenas 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 ¿Qué tal? Ah, te cobran también Por usar No, déjala Te también le quería Entonces me sorprende Que haya Zonas Safari Tenido en cuenta Que no solamente Dejaron de aparecer Nuevas zonas safaris Durante todos los Juegos prosiguientes Así no Sino que aparte Las zonas safaris Antiguas Fueron desapareciendo también Por ejemplo En el remake De amarillo En Let's Go Pikachu Y Let's Go Eevee La zona safaris Desapareció Para convertirse En el parque Go O como sea que se llame Que conectaba Pokémon Let's Go Con Pokémon Go ¿Y a este tipo Que le pasa? Soy ¿Cómo se llama esta basura? Perra del ociente Shining Pearl Juegasso Jaja Saludos En los remakes De Vaya Vaya Cuando fuimos sacando Remakes de juegos anteriores Ya no había Zonas safaris Las renombraban Para hacer otras cosas O otros lugares Y de hecho Aparte de mi Esperaba que quitan El gran pantano Y dejasen El Y dejasen ahí El nuevo parque este Que te van a dar legendarios No se como se llama Y la verdad Tampoco me interesa mucho Pero bueno Aparte de mi Esperaba que pasara eso El esfuerzo 8-5 de nota Yo la verdad es que Ahora me quiero guardar Los cometeros de la nota Pero vaya Se puede extrapolar Lo que pienso del juego Conforme lo que voy diciendo De lo que pienso del juego Tiene sus puntos más Y sus puntos menos Como todo en la vida Supongo No todo es bueno Y no todo es malo Entonces vaya Estoy también sorprendido Porque Entre comillas ¿Me tengo un Mistrabus Por un Murko? No tengo un Mistrabus Así que Lo siento mucho Si no con mucho gusto No hay GTS en este juego Está en la Torre de la Tapia Sí, ya sé que está ahí Bueno, no No sabía en realidad La verdad No sabía Pero vaya Tengo ahorita A eso voy ¿Se muere? No se muere Uff, uno de bien Lo que tiene en las ediciones Como ya sabemos Es que Pokémon exclusivos Hay en cada versión Aparentemente Mistrabus Es exclusivo De Perla ¿Se muere? Tú puedes intro Bueno, es más rápido Ah, claro Tengo esto Otra puño Se me olvidó Captura 1 O sea, ahorita No puedo Porque estoy en O sea, no solo porque estoy en combate Estoy en quien sabe dónde ¿Qué era? Un Monferno, ¿no? Ahorita que acaba el combate Vamos En total ya tenemos vuelo Entonces tampoco es Tampoco es mucho rollo Eso sí Espero que nadie Lo maten De un golpe Porque recordemos que Recordemos que Estará a nivel bajo Si no mal recuerdo Está por Poblo Sosiego, ¿no? En la torre esta Entiendo que hay que Intercambiarlo en todo caso Con ¿Cómo se llama esta tontería? Con la sala esta Unión y Con un código Voy a regresar Para curar a A Sintro Más que no Porque ahora hay que Perseguir al Al tipo este El tipo galaxia Por toda la ruta Hasta más o menos El hotel Al parque no lo voy a capturar Sinceramente Lo voy a agarrar A golpes Nada más Si se muere Qué pena Para que no aguanta Para que no aguanta Si se muere Me refiero a que se muere Y no vuelve a aparecer Pero yo no tengo planes De capturarlo Así como hicimos en el Perla original Entre comillas Original Yo me lo voy a agarrar A golpes Y si ya no voy a aparecer En la siguiente Ronda Pues F Tal como digo Tengo perlas Tengo perlas Pero tengo Tengo parques En el No hace falta Tampoco Ponerse Muy a Las bravas Puede haber cuidado Aquí No lo pensé Estoy Entrando Estoy Tentando Entrar Entrar Ahí Al restaurante Para que nos hagamos A golpes Ahora sí Ahora que Entere Si ya está Abierto Son las 11 De la mañana Vale Aquí es donde Aparece Cynthia Y te da A ver que A ver que Me puedo empezar Debería falta Para llegar Bueno Está bien Ahorita Vemos No lo hacemos Podría cambiar Pero No vale la pena No es como Si fuera Aguantar En realidad Aquí porque La historia La cambiaron Pero es que No me acuerdo Si era En En Platino O en No me acuerdo Si era En Platino O en el otro O en Diamante y Perla Que Ocurría una explosión En la En la zona Safari En el Gran Pantano Y tenían que ver Que pasaba O sea Porque explotó Y aparecía este tipo Y descubrías que Él tenía que ver Con la explosión Y vaya Era Era una cosa más Como que Complicada ¿Sabes cómo funciona el vuelo? Bidoof Yo te elijo ¿Sabes cómo funciona el vuelo? No 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 No